Soy Sofía, estudio diseño gráfico y entré a esta universidad por el prestigio que tiene en el diseño. El diseño está en todo, en la calle, en la publicidad, en el cine, en las imágenes corporativas, en todo. Me siento respaldada por los cinco años de acreditación que tiene esta carrera. Esta universidad desarrolla el potencial creativo que yo tengo. A mí me gusta que se desarrollen proyectos para clientes reales. Estoy contenta porque estudio lo que me gusta. Universidad del Pacífico. Admisión segundo semestre acreditada. Universidad del Pacífico.